Música 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 Si estoy tocando en La Habana Y si lo toco en España Y yo le... Con mi hijo se alborota Si escucha el mambo, se junta Y su foca Y me entiendan 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 La loja que se supoca Para el piso Para el piso La loja que se supoca No las chivas Ahora En el avión En el avión La loja que se supoca En el avión Bueno En el avión En el avión En el avión En el avión